bueno pues aquí continuamos y como dijimos Laurita tiene que decirle que hacer para nosotros hacerlo porque estamos en la casa de ella y no podemos decir nosotros vamos a hacer esto y esto ella dice rana y nosotros saltamos rana ay señor ya no hizo falta miren estaba así la novenime estaba parada tampoco no es corrección porque yo no me una pregunta yo no me paro no me paro así como una mujer hay mujeres que si se paran pero yo no disculpen ni modo es así es puro macho es que esta dicho puro macho usted tiene que decirle que usted la manda si si no si usted le diga escuerzo salta don Will diga escuerzo bueno pues Laura encomiendenles la tarea para hacerla a ellos también me toca bien no no sapo es que hay escuerzo y sapo si y rana que le pasa que ahora pasen adelante a mi casa para hacerla pasar casa yo Olga que pena vamos a hacer café Laura Olga te mando un saludo allí no compras café nunca nunca había acabado en su casa o si tiene por alguna visita si tenemos porque a veces tienen visita porque yo tengo un tío no 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 yo soy pálido yo no soy pálido y no me pinto no es que dicen que cuando uno se baña todos los días se desgaste gracia es que mentira no 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 mire mi consejo es que usted tome agua y aconseja a la Olga que tome también yo tomo agua eso iba y me iba a decirle antes no tomaba agua pero hoy si que ella cuando me pasó consulta que se tome su medicina cabal como es porque hasta yo no se mucho estuve bastante enferma y ya me estoy bebiendo la medicina y si me están cayendo bien y es porque yo veo que Olga a veces tiene su medicina y no se las toma si Olga y que anti agua ahí esta es que usted no toma agua que le baje la mitad de la cuchumba Laurita ordienele que tome agua tome agua y que beba agua porque a mi me dejaron así que bebe la siguiente agua ya le empacho de agua Olga una pregunta cuantas veces habias bebido agua ahí en la mañana ni una hasta ahorita hoy nomas que me levanté ni una hasta ahorita pasamos y como tomé café y la hora ya esta pasamos we pero yo solo me levanto tomo un poquito a usted Laurita cuantas veces haya tomado agua quiero ver solo me levanté temprano beberme en la pastilla ya iba bebido una taza y allá me fui a beber otra ay mira de mi bebe arriba y macho lo que esta con ahorita vamos yo me mando saludos ahí se llama el amigo Sergio Orozco ah bueno saludita y bendito dije que esta enamorado de vos el cipote ay señor ajá me cuento trampa me puyela ay no allá viene la semilla de la flor va de china y esta no echa semillas no dice la mamá de solo los tronconcitos hay que los palos hay que comprar pero esta bueno ah padre se ha de pegar esta esta se pega pero cuesta se ha de costar eso pienso yo porque mi pregunta es para hacer la primer plantita tiene que ver semillas si si es que tal vez manry tiene lógica si a manry le voy a darle una flor de esta ¿puedo cortarla? no 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 esta mas bonita el ramo esta y la cubeta la cubeta la cubeta la cubeta vamos a ver las otras bien bonitas estas las florcitas y son raras porque no las habia visto laura ya conocí esta planta y don Will me acaba de decir que se llama mire que se llama mala madre si si es cierto nosotros nosotros habiamos oido yo tengo en la casa hay aquí tienen los hijos si estos los hijos y los va botando y hasta el parar y ya abajo aquí esta uno de por eso le llaman mala madre porque botalo si yo digo que mejor le dijeran mejor le dijeran buena madre le digo porque mala porque nos deja caer pero le digo yo fuera buena madre porque tambien esta planta es una gran medicina que es gran medicina y fíjense que que yo yo oi que se puede hacer como en ensalada que se puede hacer como en ensalada don Will esa ay mala madre esa si no se como se llama que bonita la verdad que es bonito el jardín que tiene aquí la mamá de la obra tiene la foja usted no tiene los nombres de todas las plantas la flor le puedo poner fojorito fojorito estas son yo mire ve las chulas pero son amargas ajá 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 ella misma porque esta es la flor mas amarga si pero es medicina la verdad que este solo así se puede echar las flores en agua al tiempo para andarlas bueno laura y que es la otra tarea que los va a poner usted para hacer si laura nosotros le queremos ayudar si tiene el chon de chucos ajá ese fue el primer muñeco que le dieron a Juan ajá no cuida no cuida al muñequito pues yo este mi mamá iba a lavar pero ella tenia ay ay bebo esto le lleva a Julia boca abierta o los huevos anda ardillando ella pregunta por qué porque dice Will que este la boca aquí tiene la tienda no dejan ardillando los huevos ah mire pues ya julio 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 que es hembra que es flor hembra ay morada mira la boquita como tiene los dentillos yo le digo a la Olga venga ni venido los dentillos que tiene el caballo y hasta la lenguita ajá por eso se llama ay señor nunca había visto yo una flor de eric mire yo tengo un primo que se llama julio callate julio a la que mata ya se queda pensando porque me digan y ese es el inventario foforito como le llaman usted este se llama veranera este como se llama carandona foforito yo conozco la Julia es zora es zora es zora es zora el foforito yo conozco a Julia boca cerrada esta es la boca de la boca de rara de la boca ese es la boca de rara una poca de rara que puro foforito ajá yo ahora voy a llevar a la noe a todos a que me ayuden a lavar al encima vaya ahora laura esa es mora yo puedo lavar los pantalones a Juan pero menos los boques si se me lo voy a regalar vamos a ver entonces pues yo lavar los pantalones pero menos los boicet menos los boicet no las va a decir Juan y se oye que como que tiene periquitos ay si uno o dos ese dice que es periquito lo vamos a soltar mire esa plantita pero mire que tienen que estar Están las pelotas como libres porque ellas se salen, se salen, andan afuera y se vuelven a meter, pero ya no se van, ya se... La bebé sabe como se llama esa plantita, me han trajo curiosidades a ver el nombre. Es como que caja de guineo, ajo, sí, puro ajillo o algo así. Pero huele a ajo, no huele a ajo, no huele a ajo. Se le puede echar la comida, no huele al talle. Se le puede echar a la comida, Kike. Sí, es por la leche de ajo, por los dientes de ajo, pero más largos. Con permiso. Aquí está lejos del río. Aquí están las pelotas. Aquí está abierto. Sí, ajo, ajo, ajo. Aquí están las pelotas, y salen afuera. Ahí les cocine a cocinar, y así tienen. Y así cocina, y así tienen. Y así cocina, y así salen, y así tienen. Eléctrica. No, nunca había visto. Ni yo no sabía. Bien, ellas solo así no necesitan ajo. ¿Ves? Solo le damos el trabajo. No entienden. Mira, mira lo que tiene Juan ahí. ¿Quién? No. ¿En la mierda? ¿En la mierda? Sí. ¿En la mierda? Sí. ¿Pero es una mierda que ya está? Ya vayamos. Eléctrica está riquísima. ¿Y es solo de una colmena o...? No. No sé de qué. ¿De cuántas será? ¿Es de colmena? ¿Es de colmena? Sí. ¿Una? No, pero depende del tiempo que la saquen. Sí. Ahí tiene razón. Este es bien pura. 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 Es puro. Pura. Mi hermanos siempre tienen eso de que siempre sacan miel y la venden así pura. Ellos... La verdad es que las hermanas de Laura se rebuscan mucho. Que ellos van a colmenar, van a agarrar limalitos, van a agarrar, van a... de todo porque la verdad se rebuscan la micótencia. Así es. Bueno, pues entonces los vamos a ir despidiendo de este video. Y en el próximo veremos allí que las muchachas les ayuden. Y también los muchachos pueden ayudar a lavar. Y nos dijo que a lavar los voy a dar pues. Vamos a lavar. Entonces los veremos allí en la próxima. ¡Gracias!